La muerte del rey Juan Pese al dolor del momento Mucho nos alegramos de ello Señor, en este momento florecerá sin reservas La amistad entre nuestros respectivos reinos Así sea, pues nunca debió ser de otro modo El rey don Manuel es joven Piensa más en el porvenir que en el pasado Hablemos pues del matrimonio que sellará nuestra unión Mi señor, mi hijo Tiene buenas razones para desear que este asunto prospere Pero de manera diferente a lo hablado ¿Pone el rey de Portugal alguna objeción a la alianza propuesta? Ninguna Salvo que desea desposar a otra de vuestras hijas ¿Yo? ¿Por qué no mi hermana María como estaba dispuesto? El rey de Portugal da dos razones El amor que sus vasallos aún sienten por vos y vuestra edad Que os permitirá darle un heredero sin tardanza Mi vida está solo al servicio del señor Cumplí vuestros deseos de no tomar los votos Pero no me casaré Haréis como se os ordene Me disteis vuestra palabra No debisteis comprometeros algo que no sabíais y podríais cumplir Era preciso para evitar un mal mayor ¿Y qué pensáis hacer para solucionar este despropósito? El matrimonio con Portugal es indispensable O cede el rey O tendrá que ceder la princesa Sois como una madre para mí Hablad con vuestro hijo, os lo ruego No es mi voluntad volver a casarme El rey tiene sus razones Mi hermana es joven pero ya está en edad fértil No entiendo ese empecinamiento Sois la princesa de Portugal Nunca habéis dejado de serlo Y allí os tienen en gran estima Tened en cuenta que Manuel es el primer rey de su dinastía Pero es el heredero legítimo ¿Acaso alguien lo cuestiona? No Pero vuestro matrimonio es signo de continuidad Afianzará su reinado Y unirá a todos en torno a la corona Vuestro hijo porta la corona que debió heredar mi querido Alfonso Ha de yacer también con la esposa que tanto le amó No puedo volver No lo resistiré El rey no ignora cuánto dolor Os causará revivir vuestra pérdida Él y yo os ayudaremos No, mi señora He entregado mi vida a Dios y no voy a torcer mi destino Tengo la palabra de mi madre Aldeza, vos y yo sabemos que vuestra boda es decisión tomada Decidir una boda es una cosa Que se celebre es cosa bien distinta Despedid a estos hombres y atendedme Esperad fuera Aceptaré mi matrimonio si se cumple una condición Vuestro esposo en todo querrá complaceros Una condición tan grata al señor Que si es aceptada iré incluso feliz al matrimonio Y si no, nadie podrá decir que eludiendo lo falto a mi deber Desposaré a Manuel solo cuando haya expulsado a los judíos de su reino Aldeza, no es fácil cumplir condiciones tales de un día para otro Puedo esperar ¿Y cuáles son las razones de vuestra petición? Quizá perdí a mi esposo como castigo a que su reino fuese refugio de herejes No volvería a desatender los mandatos del señor ¿Por qué oponer una condición cuando está en vuestra mano Que esa idea aprenda como propia en la mente del rey? Como temo que el arzobispo Cisneros la haya aprendido en la vuestra ¿Acaso lo que es bueno para vuestro reino deja de serlo para aquel al que queréis enviarme? Es solo un artificio para eludir su deber ¿Pensáis tener? Sabéis cuánto me importa este enlace Y a Castilla le conviene que María quede disponible para otra alianza Pero cumplió cuando le tocó Y es cierto que le di mi palabra ¿Ved cómo están las cosas? María no es menos hija nuestra que Isabel El rey ha sido determinante Solo casará con la princesa Isabel El rey ha sido determinante El rey ha sido determinante Gracias por ver el video Gracias por ver el video